He aplicado la prebase de Too Faced Y ahora vamos a iluminar el arco de la ceja con el pincel de Marta y la brulee Ahora cogemos la concrete y con este otro de Real Techniques que sería tipo la 217 de MAC Pues vamos a marcar un poquito en la zona de la banana Teniendo en cuenta que esta va a ser la parte de transición Hacia la brulee para que no se note demasiado Con el pincel de Pony de Daily Plus vamos a aplicar la sombra 340 de Inclo que sería el clon de la Plumac de MAC De MAC Esta sombra me llamó muchísimo ya la atención en un ahumado que hizo Sara y Alma súper chulo Es cierto que me dijo que tuviera mucho cuidado porque pigmenta un montón más la de Inglot Vamos a aplicarla a toquecitos Ahora voy a llevar a cabo la idea de Yolanda Natural en Twitter Y voy a utilizar la sombra Vex A ver si se ve bien ahí Ahí, esta Es que No sé cómo poner el foco Bueno, es un gris como con un montonazo de destellos Vamos a darla también con el mismo pincel Y vamos a aplicarla encima Repasamos un poco con la brulee Esto con la 340 nuevamente por aquí Y con la Vex otro poquito No sé si al grabarlo notaréis la diferencia Que se obtiene al aplicar una sombra encima de la otra Le da unos pequeños destellos muy chulos como entre Entre morado, rosa y un puntito plata Ahora vamos a coger esta otra que es de punta de boli de Novara Y vamos a utilizarla en la 426 Pearl Que es un azul un tanto peculiar Es este azul que está al lado de la pluma Una 340 Y esta otra la 426 Y esta es Pearl Vamos a conseguir un look diferente Yo trazo aquí como un Como un piquito Y lo voy subiendo Vuelvo de nuevo la Croncret Ahí Que lo ponía del revés Para difuminar un poquito esto Pero Que quede mucho más útil Truquillos de aprendiza Bueno Bueno Normalmente Me paso En esta zona Y lo que hago es Limpiarlo así Para conseguir el corte Eso es Este corte Más o menos Desde La parte exterior del ojo Hasta ahí Vamos a utilizar ahora La sombra Naked De Urban Decay Esta Con el 217 de MAC Vamos a utilizarla Pues para seguir integrando Los colores Volvemos de nuevo Con la Brûlée Ahora vamos a utilizar El Asignet Seale Es un tono Bastante peculiar Creo que ahí no se ve Tiene bueno Tiene como pequeños Estellos Y vamos a utilizarlo Con este lápiz sintético Que es en plan Punta de bolita Vamos a utilizarlo Para Marcar un poquitín La u externa Hacemos como un piquito Hacemos como un piquito Volvemos a difuminar Volvemos a dar Un pequeño repaso Por aquí Con Con la Vex Solo por Por la zona Del lágrima Acabo de aplicar El Precorrector Naranja De De Make Up For Ever Con 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 la brocha Para Para Corrector De De Real Techniques Y ahora voy a aplicar El Corrector De O Boticario Con la misma brocha Es super cremoso Siempre hago esto Luego ya me trazo El delineado Marco las Las cejas Y todo Yo os digo que me gusta Darlinos Toquecitos Con el dedo Ahora vamos a hacer Una de mis mezclas Porque para la base De maquillaje Pues también me gusta Mezclar un poquito De hidratante Para Rebajar el tono Para hacerla más ligera Más Más hidratante Todas esas cositas Yo voy a utilizar Esta de De Trebel Saco una poquita Y la voy a mezclar Con Con esta otra La voy a aplicar Con la F 82 De De Sigma Ahora vamos a sellarla Con los polvos De Sephora Los Fondé Tec Matifian Son Oil free Hay otras chicas Que me han preguntado Y no lo O sea Hay otros polvos Que no lo son Yo lo que hago Es aplicarlo Con esto Doy unos toquecitos Y ahora Con una Con una brocha Pues ya Lo esparzo Bien Utilizo esta brocha De corte plano Y ahora Con esta De pelitos De zoeva Lo que hago Es Sellar Un poquito Toda la zona De Del Corrector No se Si se nota La diferencia La zona Queda Totalmente Mate Y no con el Brillo Que le había dado El color Ahora vamos a rellenar Las cejas Dejamos el resto Del rostro Para más tarde Yo utilizo Este dúo De De Trebel Ahora voy a utilizar El gel fijador De Peggy Sage Vamos a utilizar La sombra Número 14 De Deli Plus Para darle Un pequeño Puntito de luz En lo más alto De la ceja Vale Si soy tan lista Que tenía que haberlo Hecho antes De De rellenar Las cejas Pero bueno También podemos Dar el mismo Toquecito En el lagrimal Vamos a utilizar El El lápiz Fleet Side De Urban Decay Para hacer Un pequeño Delineado Al ras De las Pestañas Inferiores Aquí Tiro Un poquitillo Hacia afuera Con este De Pincel De Real Techniques Vamos a difuminar Y vamos a coger La vex Para Hacer una especie De sellado Así Así le hacemos También aquí Una Una pequeña Marca Al final Con la Con la vex Espero de verdad Que en las fotos Se vea Todo lo bonito Que es Porque da una rabia Bueno Acabo de cambiar El foco Creo que ahí Se verá algo mejor Vamos a ver Vamos a utilizar Ahora el delineador De rímel Con Este pincelito Que fue el que Recomendáis Que el Ventura Os voy a enseñar También Que mirad Que parecido Es el corte Al que Trae De serie Al que Trae De serie Creo que me está saliendo El peor delineado De toda mi vida Y luego Con estos Chinos relieres Que no me gustan Para otra cosa Pues marcamos Un pequeño detalle Ya quedaría Aplicar la máscara De pestañas Yo utilizo La Luxurious De Kiko Después Delineo La línea Del agua Y ese sería El resultado Del ojito Ya me quedaría Dar el bronzer Que voy a utilizar Los laguna El colorete Labial Y todo eso Que os lo explicaré Luego ¿Vale? Bueno pues ya estoy entera He utilizado El colorete De MMM El tono coral También Los laguna De Nars El iluminador Alma's Power De De Kiko Y el labial Rebelde Mac En las uñas Llevo Un rojo Que es Flipante Que es Este rojo De CND Es el Rouge Red Y también Me he aplicado Este top quad Que es especial A ver Para brillo No sé Si Bueno Si se verá Algo El resultado Pues Ya veis Que A ver Pues nada más Este ha sido El primer Tutorial De maquillaje Que hago Intentaré La próxima vez Que haya un poquito Más de batería A ver si le voy Pillando el punto Espero que Con lo poquito Que se ve Y las fotos Que os voy a poner En el blog Pues os hagáis Un poco a la idea Es bastante marcado Porque a mí me gusta Normalmente marcar Tanto los ojos Como los labios Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!